Busca Chávez dentro de ti. Gracias a los concejales de Caronín por decidir por mayoría la designación de un cultor como orador de orden de tan importante evento. Un cultor que durante cuatro décadas se ha dedicado a cultivar la tierra imaginaria que significa las mentes de los niños guayaneses para poder cosechar buenos frutos en nuestro suelo histórico, productos que se obtienen del esfuerzo colectivo utilizando la herencia ancestral de la cultura agraria originaria, compactada con el convite y trabajada en Callapa, alimentada por el sancocho de la sabiduría colectiva y cocinada por las tiernas manos del matriarcado venezolano. Saludos a las mujeres patriotas. Aplausos para ellas. Queda claro que nuestros ediles concluyeron que en Venezuela la revolución es cultural y que el espacio natural para hacer la lucha es en el pueblo. Organizado en comuna que el sistema de organización social de nuestros ancestros es el mejor sistema social del mundo. Este sistema fue destruido por el imperio español en la conquista y continuado por el imperio norteamericano que con la complicidad interna de apátridas nos despojaron de nuestra cultura originaria e intentaron borrarla totalmente de nuestra memoria colectiva. Cultores, maestros del pueblo, formadores, artistas populares y cantores que desde antes de plasmar la escritura del Gloria al Bravo Pueblo y hasta ahora no se precisa a sus verdaderos actores por el simple hecho de ser un producto colectivo del pueblo y que hoy continuamos con la canción del pensamiento chavista. El Gloria al Bravo Pueblo nos enseñaron en 1830 cuando se intuye y se entaura los gobiernos burgués, el Estado burgués, agarraron nuestra canción y nos obligaron, si eres militar te paras firme con las manos de los lados y si eres pueblo te paras con las manos atrás en señal de sumisión. Convertieron nuestra canción en una señal de sumisión y a los militares en señal de disciplina y obediencia. Ya ustedes saben lo que pasó con el Gloria al Bravo Pueblo posteriormente. Hoy continuamos con la canción del pensamiento chavista, Enrique Valle. Preparamos a los niños en nuestros barrios con la visión y el objetivo claro de volver a nuestro archivo original el marcado por el plan de la patria como una punada. Los concejales de Caroní, los diputados del Consejo Legislativo, Tirza Martínez, Marquí Díaz, Miriam Reyes, mi profesora, Rosely Salazar, no me estoy viendo pero está por ahí sentada. Entonces, los concejales de Caroní, los diputados del Consejo Legislativo y el pueblo activo, y no solo como simple testigo sino como entes participativos en exención de cámaras hacen la designación del orador de orden de este acto que es el pueblo con poder popular el que debe tomar el morral de Chávez y direccionar la lucha en este momento histórico que hoy tenemos patria.